una linterna lila con la bombilla roja no la pepino y la otra pepino eso es lo que te cega en milésimas no le voy a hacer fotos son fotos y siempre desgazar la solnera de nocio y está el sótano aquí en la solnera pues intentad que si os va a pillar que no se acerca la solnera porfa es mayers es mi eres qué pesadilla con la ruina dios me tienes que asco de habilidad tío bastante por culera así pues voy a buscarla ya lo digo no quiero seguir sin antes antes nos ha pasado yo no y a mí visto que tenía ruina de asesino y estaba el tótem justo detrás de un de un motor y les vale merci tengo el tótem bien pétalo pétalo me estás jodiendo vivo tanto se oye pues si le silbas al micro que calles que haces caras los ha alertado al asesino pobrecito no sé si se ha caído muy lejos pero vale viene viene bueno a mí no mi motor ha acechado visto que no ha visto a nadie ha visto que no ha visto lo tenemos detrás vale la pista no cuántas veces hemos visto la palabra visto no sé pero tú lo has visto o no lo has visto lo he visto yo también lo he visto qué casualidad mira si me llamaban a mí visto visto voy a acabar el de la cenera y nosotros aquí el de la esquina la cataplaca irá para ahí seguro o para aquí ay dios ahí está aquí coño a que te ha gustado visto el silbidito no me lo acabo de cruzar eh me lo acabo de cruzar hola que lagazos es verdad y esto es lags ya se ha puesto algo para que nos pude ya se ha abierto el el v-torrent se ha puesto a bajarse porno el tío se ha puesto el Ares ¿sabes? el nota el emule ay dios que me está mirando madre mía Ney eres la banca del equipo mientras estás haciendo el motor no hay lags eh solo cuando corres o te mueves solo hay lags si respiras es un respire hack respire hack es un medicamento para resfriar en serio las perdió Ney te voy a regalar una skin del CSGO y vienes ahora y me bloqueas el paso encima de verdad que asco de jugador ¿eh? wow pésimo para avisar y eso ¿de qué? ¿de qué? tú no, tú no, tú no ¿eh? ¿que? ¿quién? perdona, hola no tengo un hostiazo el tío que... yo no te sigo porque eres el pro del equipo ¿vale? y te tenemos que hacer caso si cae lags si tío pero esto que es detrás del autobús es tú y yo eh ahora dices que si nos cae y no escucho los pasos la vea lags la vea lags si tío vente vente jona val트 vente 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 vuente 版 jona saca lo, jona saca lo que me lo llevo yo si esta viendo un coble tío Voy, eh ¡Hala, qué falso! ¡Qué falso! ¡Hijoputa! Ya, ya, ya me de, primo Está yendo, está yendo, eh Sí, porque me ha dejado Sí, viene, viene, viene Vete, vete, vete Vete que acecha, vete que acecha Hacer un motor vosotros Que vos llevo allí Que tengo la habilidad ahí Y además tengo el strike Que luego la, que luego la acabo, eh Te campeas algo Vete al motor Y vuelve para mí Eh Eh, ¿quién está haciendo el motor? Yo Pues podría dejarle venir por ese lado, ven Ah, sí Hombre, sería guay Que como estabas diciendo que estaba por ahí Por eso pensaba Sí, pero, pero ha seguido Lo campea, lo campea a muerte Hay que hacer el motor, hay que hacer el motor ya Está bien, está bien ¿Cómo vais? Ya me voy ¿Ya estás con un motor o algo? Si no viene te puedo curar Pues vente para aquí Que tengo... Va para la cabaña, va para la cabaña Está pegando el motor Cuidado que viene, que viene Te ha faltado el Eh, eh Se mira lo que va para allí Ahí hay los tres, los tres Sí, sí, sí Viene creo, eh Está en el otro, no Está en el otro Pues le va a caer el otro, eh Igualmente O sea, o uno o otro Enfrente mí hay una puerta, ¿vale? Ya, pero le he estado por ahí Sí, está por ahí Venga Vale La otra, ¿dónde estamos? Ahora es más lejos, hay que hacer Ahí está va él Ahí está va él ¿Sí? ¿Cómo vas a ver? Sí, está lleno, se lleno, lleno Tira para atrás Y la otra, hostia, no me he fijado la otra Siempre pasa lo mismo Pues enfrente, de donde estábamos Si te ha dicho la ley Enfrente de ella Está yendo, está yendo para esa, eh Está yendo para esa Pero aceleradísimo Tiene una de escapa de la muerte, creo, eh Vale, pues hacer una cosa Que se esconda uno en cada puerta Pero no la abráis todavía, ¿sabes? Cuando vuelva una puerta Y se pire, entonces la abrimos ¿Vale? La rampilla está al lado de la caballita, eh Vale Va hacia la otra puerta Joder Pues déjala ya, y vete No, o sea, le he visto por el fondo Irse a la otra, eh Estoy buscando a ver si tiene Nadie escapa de la muerte Y ahora que me he corrido bastante He visto súper acelerado, eh Al tío Y se está yendo para otra puerta ¿Cuál es la otra ya? Joder, menos mal que las puertas No pueden bajarlas Porque si no Ya, eh Ya sería la polla, ¿sabes? Joder Está volviendo Vuelve para la primera, eh Para la otra Es que no sé a cuál referís ya A ver, la del motor Y la más lejana Pues ahora está yendo a la más lejana Vale, vale Vale, pues ahora cuando se vaya otra vez Ya vamos, Jona Vuelve la del motor Sí, creo que sí Está volviendo la del motor Sí, 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 lo estoy controlando yo Ya, Jona, corre, corre, Jona, corre Si estoy corriendo yo Estaba volviendo la del motor, eh Vale, vale ¿Qué da poco, Jona, de esta o...? Tiene que tener tres luces Las puertas tienen tres luces Ah, es verdad, coño Sí, sí Bueno, ya está Aquí está abierta, eh Vale ¿Qué haces, Jona? ¿La has abierto? ¿Qué cojones, Jona? What the fuck? ¿El Lota nos quería matar? ¡No ha abierto la puerta! Mira la otra ya ¿Cuál es la que está abierta? La que está más lejos del motor Vale Y, Nate, ¿tú dónde estás? Aquí, contigo Pues estabais aquí todos ya, entonces No, yo no Yo estaba... Ah, va para allí, eh Va para allí, eh Nate, Nate, tú has... O sea, tú estabas aquí Que te he visto yo Que no has salido a nivel, Jona Sí, pero estaba buscándole Claro, tío Hola, y te mata ¿En serio? Por favor, ¿cómo puede ser esto? ¿Pero a qué me estás container? ¿En serio? Y ya no puedo veros ahora Tiene la lápida esa o algo A ver Esto lo digo para mí A ver qué tiene Trozo de lápida, sí Sí Y no, tenía ruina Y murmullos, eh En serio, pero era muy fácil irse, eh No sé por qué os ha pillado Lo que me ha pillado con la mierda de ese Me ha matado insta Tío, pero te ha pillado súper fuera de... Claro, gracias a allí, colgado Puto, Jona Hey, come with us Come walk along the road Along the road Everything we've done Everything to come We will always hold together You You